¿Qué tal amigos? En esta ocasión les voy a mostrar otro bot para AdFly El link ya saben está en la descripción Bueno, lo descargamos Esperamos a que empiece el descarga No pesa mucho, pesa 400 KB Bueno, una vez descargado yo lo copio al escritorio Cierro aquí y lo ejecuto Aquí está Aquí en links pegamos 6 links Este programa te da la oportunidad de tener 6 links Aquí tengo mis links Copeo y pego Copeo y pego Ahí está No marcamos nada aquí Usar proxy es en caso de que si estás navegando por internet o algo Usas el proxy del bot, pero no Porque muchas veces es muy lenta la conexión O el proxy está inservible Showie es para visualizar el proceso en Internet Explorer Si quieren pueden ponerlo para ver si funciona o no Yo no lo pongo Pues en ocasiones estoy en Facebook o viendo videos o jugando Y es molesto que se atraviese En server pueden escoger cualquiera de los dos Cualquiera sirve Pongo el 2 En settings, en caso de que los proxys se terminen o ya no funcionen Pueden cambiarlos Pero ojo Tiene que ser exactamente como está aquí Si no, no les va a servir Bueno, me refiero a la posición Socks igual al proxy Y... Bueno, IP y proxy Ok Una vez hecho esto Los links En settings, si no lo mueven Nada más hay que darle en comenzar Aquí aparece una línea de texto Aquí se tarda aproximadamente como un minuto en adherir los links A la conexión Yo le pauso para que no les alargue el video Bueno, aquí ya comenzó Dice Esperando 25 segundos para dar clic en Add Button Les comento Este programa es este intercambio de links Este... ¿Qué es esto? Muchas... Bueno Es entre todas las personas que ocupan el bot Una vez de que el programa hace tus 6 links Te comenzarán a aparecer links de otras personas Miren, aquí pueden ver Hay este... 3.961 personas con el bot Te aparecerán links de esas personas Y tus links aparecerán en otros servidores de las otras personas Así es como se generan las visitas Esto es para que no van en tu cuenta Y prácticamente las tomen como legales Este proceso es el mismo del jingling Solo que este es un poco menos discreto Como lo que viene siendo jingling Entonces pues... Así es como funciona Mira, aquí aparece Click Get Your Link 1 Que es una visita ya hacia tu primer link Les comento Las actualizaciones de las visitas En AdFlight No son instantáneas Aproximadamente son de... De 15 a 20 minutos Para que no se desesperen No estén... Ya llevo dos visitas Y luego luego quieran ir a la página A revisar Si... Si funcionó o no Y bueno, así vendría siendo el funcionamiento de este bot Ya saben, está en la descripción del video Por si quieren descargarlo Y sería todo Nos vemos